La convocatoria de prensa es para hacer un primer análisis de los presupuestos de la Junta de Andalucía y cómo nos afectan a la provincia de Córdoba estos presupuestos. Para ello, bueno, pues sabéis que Elena es la parlamentaria por Córdoba y también, bueno, pues es la que más conoce los presupuestos, la que más ha estudiado estos presupuestos y entre los dos, bueno, pues vamos a intentar decir en lo que afectan. Yo más genérico, Elena, mucho más en lo concreto. Desde esa generalidad, ¿no? Pues bueno, una vez más la Junta de Andalucía ha tenido a bien no sorprendernos en su línea de trabajo estratégico para con la provincia de Córdoba, junto con los presupuestos generales del Estado, que tampoco terminan de sorprendernos en ninguna de sus años, que se anuncian y que se ejecutan, la Junta de Andalucía vuelve a dejar a Córdoba como la gran provincia olvidada desde el punto de vista de las inversiones. Es algo que no nos sorprende, como digo, porque es la práctica de la totalidad habitual de los años de gobierno de Susana Díaz con el apoyo de Ciudadanos, ya simplemente con el apoyo de Ciudadanos y con el visto bueno de Ciudadanos. Es evidente que los presupuestos no pueden ser unos presupuestos progresistas y que no pueden ser unos presupuestos de izquierda y que no pueden ser en ningún caso unos presupuestos de justicia social. Eso es evidente, porque además Ciudadanos, igual que en Córdoba, en la Junta de Andalucía, bueno, ya lo dijo el otro día nuestro coordinador general, representan lo peor de la derecha andaluza y con ese ingrediente lo que tenemos son unos presupuestos bastante malos para Andalucía y en especial, y eso es lo que más nos preocupa y lo que más nos va a ocupar en estos días, es que son unos presupuestos bastante malos para la provincia de Córdoba. Más allá de las cuestiones que puntualmente ahora destacaremos de los mismos, sí decir que Córdoba sigue siendo la provincia con más desigualdad social de todo el Estado y que es la provincia, por lo tanto, con más desigualdad social de toda Andalucía y la que tiene los más altos números de desempleo y los más altos números, bueno, pues de cordobeses y de cordobesas, por ejemplo, que se han tenido que exiliar, que buscar trabajo fuera de nuestra provincia porque no han sido capaces de encontrar trabajo en su ciudad y en su provincia. Córdoba-Ciudad sigue siendo la capital de provincia también, pues prácticamente más castigada de estos presupuestos, como ya pasó con los presupuestos de 2017 y ya no solo es que hayan sido la capital más castigada, sino que inclusive con los presupuestos de 2017 pues vemos hoy como hay, bueno, pues muchas actuaciones que venían previstas para el 2017 que todavía ya prácticamente a finales, a mediados de octubre, pues no se han ejecutado en la ciudad de Córdoba. Algunas que quedan por ejecutar y que quedan por adjudicar, como puede ser la ronda del Mar Rubial y otras, bueno, pues que estaban en los presupuestos y que quedarán pendientes de ver cómo se soluciona. En cualquier caso, como digo, nosotros vamos a trabajar desde Izquierda Unida y desde la organización tanto a nivel institucional como a nivel de, bueno, pues de las movilizaciones que creamos conveniente hacer para estos presupuestos porque entendemos que son unos presupuestos muy malos para la gente sobre todo para la gente que lo está pasando realmente mal en la provincia de Córdoba. Bueno, yo voy a hacer una pequeña valoración general de por qué decimos desde Izquierda Unida que no nos parecen unos presupuestos de izquierdas y luego aterrizaré en algunas cuestiones concretas para la provincia de Córdoba de lo que contiene este presupuesto y de lo que no contiene este presupuesto y de los saltos adelante que tuvo que dar la consejera Aguilar a la hora de presentar los presupuestos para esta provincia. En primer lugar, decimos que no son unos presupuestos de izquierda porque no se puede considerar de izquierda ni progresista ni de justicia social unos presupuestos que van a permitir que las herencias de un millón de euros por heredero no paguen impuestos. Esto no tiene nada que ver con un sistema social justo ni con un sistema social que grave o que haga que paguen más impuestos aquellos que más riqueza tienen. Y, bueno, es tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes estarán de enhorabuena porque van a recibir una herencia de un millón de euros y no van a pagar impuestos. Pero es que vivimos en una provincia que, efectivamente, ayer salió el informe anual de la red andaluza contra la pobreza, en la que Córdoba está por encima de la media andaluza en niveles de riesgo de pobreza de la población. Tenemos un 43% de cordobeses en riesgo de pobreza cuando la media andaluza es del 32% y, por tanto, somos la primera provincia en desigualdad. ¿Qué significa esto? Cuando la Junta renuncia a tener ingresos para poner en marcha políticas públicas que vengan a eliminar esta brecha social, pues significa que cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cacarea al mismo nivel que el presidente del Gobierno, que hemos salido de la crisis, pues que los recortes se han quedado y que la sociedad dual se ha quedado. Hay un crecimiento en estos diez años de crisis de un 8% de los ricos. Es decir, tenemos más ricos que hace diez años y tenemos más pobres, un porcentaje mayor de población trabajadora que está en riesgo de pobreza. La pensión media de la provincia de Córdoba es de 759,16 euros por debajo de la media andaluza, que son 826,9. El salario medio de la provincia de Córdoba no llega a 1.300 euros cuando la media andaluza alcanza prácticamente los 1.600 euros al mes. ¿Qué población trabajadora es la que tiene capacidad de ahorrar un millón de euros para dejárselo en herencia a sus hijos? ¿Para quién está gobernando el Partido Socialista? Está gobernando para aquellos que han acumulado riqueza durante estos años la sigan acumulando y no haya un proceso, que para eso sirve un sistema fiscal, de redistribución de la riqueza. Este es un impuesto que grava, por tanto, la riqueza y estas son las consecuencias de este Gobierno, de este Partido Socialista, de esta presidenta, de Susana Díaz, que está procediendo a un agujereo fiscal, a una rebaja fiscal, a aquellos que han permitido acumular o que se les ha permitido acumular riqueza durante estos años. Si nos vamos a los datos de pobreza en la provincia de Córdoba y lo comparamos también con uno de los anuncios estrella que hicieron y que tiene el presupuesto, que es la renta mínima de inserción, pues vamos a ver que esto es el truco del almendruco. Es decir, el nivel de solicitudes a lo largo del último año del que hay un informe del Defensor del Pueblo en el conjunto de Andalucía fueron 75.000 solicitudes, algo más, solamente 52.000 fueron aceptadas y la supuesta subida de este programa de salario mínimo de inserción o de renta mínima de inserción prevé que en toda Andalucía se puedan acoger en torno a 42.000 familias, menos de las que solicitaron y menos de las que fueron concedidas. Con este presupuesto de 198 millones de euros, si lo que el programa va es a pasar de poder cobrar los seis meses a 12 meses, no nos salen las cuentas. Es decir, que va a haber el mismo número de familias que puedan acogerse a esta renta de inserción. Y eso para Córdoba, con esta situación de sociedad dual instalada, es un auténtico drama y una tomadura de pelo por parte del Gobierno andaluz, porque no se va a llegar al número de familias que van a solicitar o que ya han solicitado con datos contrastados del informe del Defensor del Pueblo que solicitaron en el año 2015. En Córdoba, concretamente, fueron 5.691 familias o personas que solicitaron esta renta de inserción. Y, bueno, es que con el presupuesto que han puesto encima de la mesa, desde luego, no va a ser suficiente. ¿Para qué tampoco va a ser suficiente? Y esto es importante. A finales del año pasado, en diciembre, el Parlamento aprobó la nueva Ley de Servicios Sociales que materializaba nuevos derechos subjetivos para la población andaluza y también para la población cordobesa. La Consejería de Igualdad y Jurídica Sociales solo sube 141 millones de euros. Con eso no hay para poner en marcha las nuevas prestaciones que aparecen recogidas en la Ley de Servicios Sociales ni tampoco para financiar los servicios sociales comunitarios de la provincia de Córdoba que tiene que haber una financiación de la Junta de Andalucía. Si nos vamos a las inversiones, podemos decir que los ajustes se han quedado. Hoy tenemos casi el 50% menos de inversión que la que teníamos en el año 2008. Diez años de crisis, 2008-2018, pues tenemos aproximadamente el 50% menos de dinero que se pueda destinar a la inversión. De tal suerte que eso ha hecho que en la presentación de los presupuestos por parte del Gobierno andaluz tuvieran que plantear cuestiones para la provincia de Córdoba que no suponen una inversión. No supone una inversión anunciar que a lo largo de este año, con vista al año que viene, se va a hacer el proyecto de las consultas externas de Reino Sofía. No es una inversión para la provincia de Córdoba que la Junta tenga que pagar 10 millones de euros por el alquiler de la Ciudad de la Justicia, una obra que se hizo con colaboración público-privada que nos va a costar a los andaluces y a los cordobeses cuatro veces más de lo que la empresa se gastó para construir la Ciudad de la Justicia. Por otra parte, tenemos un par de cuestiones que yo quisiera resaltar. En primer lugar, la cercanía, la puesta en marcha del servicio de cercanía en la ciudad de Córdoba. Ya saben que reclamamos, además, que tiene que haber una implicación del Gobierno andaluz que está de perfil para que haya un tren de cercanía Villa del Río-Palma del Río. El canon que debería de aportar la Junta es del 40%, pero, sin embargo, yo quiero poner de manifiesto que en otras provincias, en otras capitales de provincia, la Junta aporta el 75% de lo que tienen que aportar los ayuntamientos para que la tarifa técnica no sea la que se le traslade a los ciudadanos. Es decir, el precio del billete real no es lo que van a pagar los ciudadanos. Así que aquí vamos a plantear dos cosas. Una, exigir que de manera inmediata el Gobierno central declare ese servicio de cercanía como obligación de servicio público y, por tanto, tenga que ser financiado a través de los presupuestos generales del Estado. Y, en segundo lugar, mientras tanto, eso lo hace o no lo hace el ministerio, el Gobierno andaluz aporte lo mismo que aporta en otras capitales de provincia, el 75% de esa subvención de la tarifa técnica. En otro orden de cosas, lo decía Pedro, vuelven a aparecer inversiones que aparecieron en el año pasado y que no se han ejecutado. La variante de Lucena, los juzgados de Lucena… En fin, hay toda una retaíla de inversiones que formaban parte del presupuesto del año anterior, de este año en vigor, que no se han ejecutado y que muchos nos tememos que sigan la misma suerte a lo largo del año 2018. Dos cuestiones concretas. Las depuradoras. Caballo de Batalla de Izquierda Unida, desde que el año 2003 se firmó un convenio con la Junta y la Diputación para poner en servicio las depuradoras. Echamos de menos un compromiso que tuvo el otro día en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el consejero de Medio Ambiente, a una pregunta de esta portavoz sobre dos depuradoras. Una, la Rambla Montalbán, que tiene que estar licitada a lo largo de los primeros meses de este año y de la que, bueno, esperamos que eso se cumpla. Y dos, el arreglo de la depuradora de doña Mencía, que desde el año 2010 y después de escasamente nueve meses en funcionamiento, se la llevaron por delante una riada los colectores y lleva sin funcionar desde el año 2010. El consejero también se comprometió a preguntas de esta diputada a que en los primeros meses de este año, a lo largo de este año, se sacaría licitación el nuevo trazado de los colectores de manera que podamos poner en funcionamiento una depuradora que pagamos, que se puso en funcionamiento y que desde el año 2010 está sin funcionar. También le trasladé al consejero que sería importante, que cuando le demos al botón hagamos esa obra, los colectores lleven el agua residual a la estación depuradora, cuando le demos al botón a la depuradora funcione. Vaya a ser que después de ocho años sin funcionar, ahora lo que tengamos es un problema con el funcionamiento de la estación depuradora. Así que le requerí a que se preocupase porque eso fuese así. ¿Para qué Córdoba ha sido la olvidada? Bueno, pues el plan de autónomos del año 2017. Córdoba es la provincia más retrasada en cuanto a la verificación de las solicitudes de las personas autónomas de Córdoba. Todavía estamos subsanando errores cuando en otras provincias están ya prácticamente con la aprobación definitiva y para poder cobrar los autónomos. Córdoba está todavía subsanando errores. Estamos acabando el año 2017 y los autónomos no pueden esperar porque, en fin, el dinero o les llega la subvención o es imposible que lo puedan hacer. El plan de empleo industrial que el año pasado, o sea, en los presupuestos de este año, digo el año pasado porque como debatimos a finales del 2016, en los presupuestos de este año tenía un programa industrial que vendieron también a bombiplatillo por 200 millones de euros. No se ha ejecutado absolutamente nada. Es más, en esta provincia hemos tenido que ver como a lo largo de este año ha habido empresas como Carbonell, como el antiguo Carbonell de óleo, que han levantado procesos industriales sin que el Gobierno andaluz haya movido un dedo para que los procesos industriales de producción se quedaran en Carbonell. Ahora mismo Carbonell es solamente una planta envasadora, cuando antes hacía productos derivados del aceite, hacía salsas por productos especiales, eso ha volado. Bueno, si se tiene un programa industrial y no se ejecuta y la provincia de Córdoba está perdiendo músculo industrial, ahora lo que vuelven a hacer es pintar 308 millones de euros, es decir, los 200 del año anterior, más 108 de este, y no sabemos si se van a ejecutar. Por otra parte, demandamos que las actuaciones del MINER, que están pendientes de que la Junta termine las obras para poder poner en marcha los proyectos como el de Belmez, lo haga y que no tenga más demora ni más meses de espera a unos proyectos que se suponía que venían a dar una alternativa al proceso de desindustrialización de la minería que hubo en la zona del Guadiato y que X años después seguimos en una situación absolutamente insoportable. Y dos cosas finales. La patrica, es decir, la financiación incondicionada que el Gobierno andaluz debe de destinar a los ayuntamientos, vuelve a estar congelada cuando suben los tributos propios y cuando suben los tributos cedidos de gestión propia. ¿Qué es lo que dice la patrica? Que se llegaría a 600 millones de euros. Estamos en 480 millones de euros, otra vez, prorrogados. Si los impuestos propios suben y los tributos cedidos de gestión propia suben, lo razonable es que el Gobierno andaluz traslade una parte de esa subida a la financiación incondicionada de los ayuntamientos, que son castigados por el Gobierno del Partido Popular con reglas que les impiden o que les resulta más difícil dar vitalidad a los servicios públicos y el Gobierno andaluz doblemente los castiga sin subir la financiación incondicionada. Si el Partido Socialista dice que es un partido municipalista que apoya a los gobiernos locales, no se entiende que vuelvan otra vez a congelar la patrica, esa financiación incondicionada para los ayuntamientos. Y termino. Hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación, pero ya lo habíamos conocido la semana pasada, que la Junta de Andalucía ha levantado un centro de educación de adultos en Morera. Esto no es una apuesta por la educación ni una apuesta por barrios que necesitan infraestructura y equipamiento y programas públicos para poder eliminar la brecha de desigualdad que hay instalada en esos barrios. Vamos a llevar una iniciativa al Parlamento, una proposición no de ley, para plantearle a la Junta que tiene que volver a abrir ese centro de educación de adultos, que lo tiene que situar en las Moreras, porque se lo han llevado al Figueroa, y que no es de recibo que se eliminen programas y servicios públicos en la ciudad de Córdoba y, concretamente, en barrios con necesidades de transformación social. Un centro de educación de adultos, Paulo Freire, que llevaba allí mucho tiempo haciendo un trabajo extraordinario respecto de la educación de adultos y dar herramientas y habilidades sociales para los vecinos y vecinas de ese barrio y que, sin ningún motivo, ha levantado del colegio de las Moreras, y se lo ha llevado al Parque Figueroa. La consecuencia resultante es que hay muchas mujeres que iban al centro de adultos de las Moreras que ahora ya no van al centro de adultos de el Figueroa. Así que llevaremos esa proposición no de ley a la Comisión de Educación, exigiéndole a la Junta que reabra, que abra, y que mantenga ese servicio en el barrio de las Moreras. Básicamente, esos son los elementos que queríamos destacar. El siguiente paso será trabajar enmiendas para la provincia de Córdoba que tengan que ver con una política social que elimine esta brecha y esta sociedad dual que se ha instalado en la provincia de Córdoba y con algunos elementos de inversión para que esta provincia pueda estar al menos a un nivel de inversión pública que permita la generación de empleo. Todo esto que hace el Partido Socialista que es castigar con unos presupuestos que no son sociales, que no son de izquierda, lo hace también con la inestimable ayuda del Partido Popular. Un Partido Popular que ha castigado a Andalucía con la materialización del modelo de financiación y un Partido Popular que castiga a Andalucía cuando debería financiar un 50% de la ley de dependencia y no llega al 23% de financiación de la ley de dependencia. Esto hace que en Andalucía haya 103.000 hombres y mujeres que teniendo derecho a una prestación por la ley de dependencia no lo disfrutan porque no hay presupuesto. También le plantearemos al Gobierno andaluz que tiene que volver a hacer un plan extraordinario que lo materialice esta vez para dar salida a esas personas que teniendo derecho a una prestación de la ley de dependencia hoy por hoy no la pueden disfrutar por indisponibilidad presupuestaria. Eso sí, insisto, los que vayáis a heredar un millón de euros estáis de enhorabuena porque no vais a pagar ni un céntimo de euro ni impuesto. Así que daros por satisfecho.